Cuando los familiares y los activistas por el tema de seguridad vial tomamos el conocimiento de esta aprobación por unanimidad en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe nos conmovió, nos conmovió no sólo porque se aprobó, sino porque fue un debate y porque fue aprobado unánimemente. Eso es muy interesante de ver y lo valoramos muchísimo. Y la verdad es que creemos que esto tiene que ser un estímulo y un impulso para que no sólo en la Ciudad de Rosario, sino en otros consejos de otras ciudades también se animen los políticos a tomar este tema y a trabajarlo y a sancionar leyes que fundamentalmente protejan la vida y la vida de todas las personas que transitamos en la calle. ¿Por qué cree que no se trató como ustedes lo querían? Porque faltó decisión política. Este fin de semana fueron remitidos 39 vehículos al corralón por haber dado sus conductores positivos en el alcohol, más de lo permitido. Sí, el tema del alcohol, de las sustancias, alteran las condiciones físicas y psíquicas de una persona al conducir. El mensaje que nosotros permanentemente trabajamos y es lo que nosotros nos moviliza de todo esto es que lo que nosotros pedimos es responsabilidad frente al volante cuando uno conduce cualquier tipo de vehículo. La idea de disociar el consumo de alcohol al volante es fundamental y nosotros creemos que en esto la legislación argentina está muy atrasada. Para ponerlo en otro ejemplo, el semáforo en rojo no es una sugerencia, es una orden, una indicación que tiene que ver con un estado de situación, con un acuerdo donde los representantes establecieron determinadas normativas y en el alcohol debe funcionar de la misma manera.